Yo me voy a encargar de callar a Patricia Farr. Lo que diga Patricia será clave. Patricia Farr, el centero de la operación Saffo. Pero su información se la llevará hasta la tumba. ¡Tú eres el amor de mi vida! Tuvieron un accidente. Una de las dos murió, aún no sabemos cuál. La Reina del Sur, martes 9 de la noche, el 5 al límite.